Soy Luis Islas, uno de los fundadores de Madera Fina, junto con Rodrigo Blanco Calderón, una editorial conformada además por Carlos Sandoval, Beatriz González y Beatriz Moher. Somos una editorial cuyo fin es editar sobre todo libros de literatura, independientemente del género, pueden ser novelas, cuentos, crónicas, poesía. Lo que nos interesa es crear libros de calidad, tanto desde el punto de vista de la escritura como desde el punto de vista material. De allí que el nombre Madera Fina de alguna manera se identifica con una alta expectativa desde el punto de vista cualitativo de nuestros libros. La editorial Madera Fina tiene hasta la fecha seis libros publicados. Digamos que es un número con el cual nos sentimos a gusto. Tenemos, por supuesto, ya todo un catálogo preparado para publicarse lo que queda de este año 2016 y el año que viene también, 2017. Entre los títulos que podría mencionar es una novela breve de Juan Carlos Méndez Guedes que se llama Veinte merengues de amor y una bachata desesperada, que sería el libro con el que cerraríamos 2016. También tenemos pensado para el año que viene un libro de cuentos de Pancho Macciani, cuentos que no han sido publicados hasta la fecha, e inaugurar una colección de literatura venezolana que se llama La Colección Sabia, en donde estamos apostando por reeditar varios clásicos de nuestra literatura, entre ellos Ifigenia de Teresa de la Parra, Cuentos grotescos de José Rafael Pocaterra, e Ídolos los rotos de Manuel Díaz Rodríguez, entre los tres títulos primeros que tenemos pensado para esa colección. El primer título de Madera Fina es una novela de viajes, digamos, de Juan Carlos Méndez Guedes y Recuerda que te espero, que fue publicada en octubre del año pasado, 2015. Luego, al mes siguiente, publicamos un libro de cuentos de Santiago Gamboa, El Cerco de Bogotá, que es una reedición de un libro que ya había sido publicado hace algunos años en otra editorial. Luego, este año, 2016, publicamos un libro que teníamos bastante tiempo trabajándolo, que es Así que pasen 100 años, Las Crónicas Reunidas, de la autora venezolana Elisa Lerner. Luego, publicamos también este año la novela The Night, de Rodrigo Blanco Calderón, su primera novela, que además fue publicada en Galimar, en Francia, y en Alfaguara, España. También, en colaboración con el Instituto Portugués de Cultura, hemos tenido el privilegio de editar a este gran escritor portugués, que es Gonzalo Tavares, en una edición que se llama Los Señores, que reúne algunos de sus textos más conocidos. Y nuestro último libro, publicado hasta la fecha, es una novela de Rubi Guerra, que es El Discreto Enemigo, una novela que había sido publicada en el 2001 y que nos complace reeditar también para nuevos lectores. En Madera Fina estamos convencidos de que el lector venezolano está creciendo, está creciendo en número y está creciendo también en calidad. Sentimos que hay mucha más gente interesada en la lectura, interesada en los libros, de alguna manera buscando en ellos respuestas a sus propias inquietudes, a sus propias incertidumbres. Y por eso también decidimos crear Madera Fina, porque creemos en el lector venezolano. Quienes quieran comunicarse, contactarse con nosotros, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter es arroba evitamaderafina, en Facebook también estamos a través de Editorial Madera Fina, y en nuestra página web www.editorialmaderafina.com. ¡Gracias!